15 pvc show de rick Ahí creo que está grabando Hombre, no mariculoso, ¿te entiendes? ¡Salud, gatito! Rick, R.I.G. R.I.G. El piezo que le estamos tocando al hitacito AH, Without No, we get off I got sie Get off 3.1, go, I'm going to keep inaudible It's gonna mais it, yeah Well, 3.1, go, I'm going to break the pace Pero 3.1, go, I'm going to break the pace 1.1, go, I mighty Que good T-1, go, I hurt T-1, go, A-m fünf Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.